Los tomadones en aceite bien candente y los tomates. Y también vamos a agregarle un pedacito de rojo. Procedemos a saltear y donde vamos a colocar un dash de pico, empezamos a saltear y vamos a colocar todo el fondo de los camarones, que tenemos por lo menos unos 40 minutos de cocción. Agregamos la pasta de tomate. Y mezclamos. De preferencia este fondo debemos dejarlo por lo menos unos 40 minutos.